¡Vamos a la música! Para que sigan disfrutando ¡Eso! 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 ¡Vivo avance! ¡Vivo avance! ¡Vivo avance! Una voltecita, una voltecita, una voltecita ¡Eso! 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 ¡Vaile a la búho! ¡Eso! Una vueltecida, una vueltecida, una vueltecida ¡Eva! ¡Tantas curvas Dios y Breno! ¡Báilalo! 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 ¡Chivana linda! ¡Y arriba! ¡Lávanos! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Lá chivana! ¡Arriba! ¡Lávanos! ¡Báilalo! 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 ¡Se cansaron chicas! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¿Dónde están las chicas más pillas? Ahora sí, ¿ah? Y por acá la gente de Chimbote, ¿cómo están? Ya pues chicos, ya ves así, están muriendo ya creo, ¿ah? La familia A los Ríos ¡Ahora sí! Sentimiento para Chilano Y para que lo bailes y lo voces ¡Eso! 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 Dios mío, qué movimiento, ¿eh? ¡Ahora oiga, Ríosaloy! ¡Cómbalo! ¡Cómbense! ¡Trimuévanse! 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 ¡Oye chiquita linda! ¡A la familia Torres! ¡Vaya, ay! ¡Así! ¡Así! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Sulteras! ¡Lorazos! ¡Arriba! ¡Muyelos! ¡ metersadoras! ¡Muyelos! 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 ¡OOOOOOOOOO! ¡No la familia Torres! ¡Muyelos! ¡Arriba! Y esta vuelta es tira Váyanlo, váyanlo amor Y la familia Torres Váyanla a la familia Torres Salud, salud Oye Y compartiendo con toda la familia La familia hermosa, la familia maravillosa De aquí de Chacrasana Hermosa ciudad Hermoso pueblo, hermoso barrio De gente trabajadora ¿Dónde están las chicas Trabajadoras con las manos arriba? Y las chicas trabajadoras Una uña ¿Y dónde están los varones trabajadores? Solteros Hogareños Fieles Sinceros Así como los chicos de los huachas Al maltrato ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están los bebés? Los bebedores Pues hijo Los bebedores Los que se agarran la botella Y no sueltan Salud Para que sigan compartiendo Vamos adentro Y este vuelto éxito Cuando van a ustedes Luachas El Perú Oye Góselo Y disfrútenlo Sentimiento para los chinanos Baila y goza Y esa vueltecita Esa vueltecita Baila y goza Y baila Y baila baila Y goza Y goza Y goza 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 Gumbia 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 Ahí son las rimas, síganos, arriba, mira Y vamos a abrir, vamos a ir Y la familia Tome, ¿dónde está la familia Tome? Y los familia Palomino, ¿dónde está la familia Palomino? Y las primas, arriba Y las primas, arriba ¡Vaya, gózalo! ¡Y esa vuelticita! Sensual, sensual, ¿eh? ¡Vaya, gózalo! ¡Vaya, gózalo! ¡Vaya, gózalo! ¡Solterita sin compromiso! ¿Y dónde está el camarón? ¿Dónde está el camarón, ah? Ese camarón se toma tu cerveza y se lleva tu mujer ¡Eso están sentados ahí! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Vaya, vaya, gózalo! ¡Vaya, gózalo! ¡Y las primas, arriba! ¡Y las primas, arriba! ¡Vaya, gózalo! ¡Vaya, gózalo! ¡Vaya, gózalo! ¡Vaya, gózalo! Así, 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 así ¡Credócelo! ¡Beliviendo a los tiranos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Beliviendo a los tiranos! 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 ¿Y cómo dice? ¡Beliviendo a los tiranos! 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 ¡Eso! 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 ¡Cobrosura! ¡Picuávase! 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 ¡Oye! ¡Toma, toma, toma! Vas o lleno, vas o lleno ¡Muy bien! Vamos ahí Arriba las seis vecinas Y con las manos arriba ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Sí, qué bonito, chicos! ¡Para que sigan bailando! Arriba Chacrasana ¿Dónde está la gente linda de Chacrasana? Y tres surre por Chacrasana ¡Jiji! ¡Jiji! ¡Jiji, jiji! ¡Jiji, jiji! ¡Jiji, jiji! ¡Jiji, jiji! ¡Eva! A la gente linda de Chacrasana Pasándola, pasándola bonito y compartiendo ¡Salud, muchachos! Esta es mitad para todos ustedes ¡Llegó la batidora! ¡La batidora! ¡La batidora! ¡Batidora, batidora, 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 batidora ¡Bate que bate! ¡Vamos, vamos! ¡Dios mío! ¡Ay, esa es la batidora, licuadora, todos los artefactos! ¡Y ahora sí! ¡Y ahora! ¡Ya se fue! ¡Ya se marchó! ¡Ay, mejor para mí! ¡Mejor para mí, mejor! ¡Ahora lo cantamos fuerte, chicas! ¡Ahora lo cantamos! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Que se escuche esta chimpote! ¡Para Abel Cáceres y familia! ¡Ya se marchó! ¡Ya se marchó! ¡Mejor para mí, mejor para mí, mejor para mí, mejor para mí. ¡Ay, señoras, señoras! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue la que me engañó! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! Sufridas, si un amor se va, vienen diez cantos, cantos, en mancha, todas las amigas, ya te lloren, ya te lloren. Ya se marchó, como dice, ya se marchó. Mejor para mí, mejor para mí, otro amor vendría, mejor para mí, mejor para mí. Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó. Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más. Ya no quiero verla más. Ya no quiero verla más. No vale llorar.